listos y preparados, nos vamos con el doctor Hugo, nuestro psicólogo. ¿Cómo estás, Hugo? Hoy estoy serio. Sí, ya vi que estás muy serio. ¿Qué tal? No, no se aguanta el solo. Dios mío, no, no se aguanta el solo. Pues sí, pero nada más hay una vida y hay que gozarla. Exacto. Imagínate cuánta gente está así como como cara de perro enojado, sacanijo, ¿no? Ay, no es horrible que te reciban con la cara de acuche. Así es. Y más cuando llegas a un negocio o llegas a trabajar y con su cara ahí. La actitud de servicio. Exactamente. Acuérdense que la la seriedad no es sinónimo de madurez, ni está peleada con la alegría. Así que bueno, vamos siendo felices. Exactamente. Eso. ¿Vale? Y para para ser felices, vamos a ver el programa de Arriba Corazones. ¡Eso! ¡Bravo! Y mejor la sección de psicología. ¡Oh! Yo pensé que no iban a echar porra. Oye, vamos a hablar hoy respecto a la cuestión de los sueños. Los sueños. Sí, miren, hay muchas personas que se asustan. Sí. Porque luego sueñan que se murieron o sueñan que tienen una enfermedad o que algún pariente se muere y cosas por el estilo. Eso no es que se vayan a morir, ¿sí? Estamos hablando de un cambio. Hay muchos programas que te hablan de lo que es este la interpretación de los sueños y te dice a nivel general. Pero a nivel particular, si tú quieres saber qué es un sueño para ti, bueno, tienes que trabajarlo tú. Porque te lo pueden decir a nivel general. Entonces, en muchas ocasiones lo único que sucede es que te desorientas porque a lo mejor te dan una información muy general y que ni siquiera se acopla a ti. ¿De acuerdo? Entonces, el día de hoy vamos a hablar en específico de sueños recurrentes. O sea, sueños que constantemente los tienes, bueno, los sueños ahorita y luego pasa un mes y luego lo vuelves a soñar y pasan tres años y luego lo vuelves a soñar y pasan cinco años y lo vuelves a soñar. Este tipo de sueños recurrentes son porque tienen un mensaje para ti. Siguen soñando porque es como la contestadora del teléfono antiguo, ¿verdad? Que si no escuchas el mensaje te va a seguir repitiendo y te va a seguir repitiendo hasta que lo encuentres. Si tú en un momento dado no lo encuentras, o sea, buscas a una persona que te ayude a encontrar cuál es el mensaje, si no lo encuentras, entonces va a llegar un momento en que en tu vida va a brotar el por qué ese sueño, pero de manera inconsciente. Entonces, lo vas a dejar de soñar. Pero hay personas que, en lo particular, por ejemplo, yo lo soñé durante, fueron como casi 20 años y no encontraba y no encontraba, hasta que ya posteriormente, bueno, cuando tomé esta especialidad para poder saber qué es lo que nos dicen los sueños, bueno, ya me di cuenta y les voy a decir una cosa, el sueño que yo soñaba era un sueño que me aterraba. Cuando supe el mensaje, era un mensaje muy bonito y positivo y de hecho los mensajes normalmente son positivos, son sanos para ti. ¿Por qué? Porque ese mensaje es solamente para que tú estés mejor. Hay personas, por ejemplo, otro tipo de sueños es que dicen, híjole, soñé que me quedaba sin frenos y que chocaba. Este tipo de sueños también trae ese mensaje, aunque no son recurrentes, pero trae el mensaje porque tú vas, te subes al carro, al momento en que tú le pisas el pedal del freno, tú inconsciente alcanza a captar que se sumió, vamos a decirlo así, el pedal, un medio milímetro, cosa que tú conscientemente no lo captaste, pero inconscientemente sí, entonces vuelve, por ejemplo, capta un sonido de dos metales, entonces crea un sueño y te manda el mensaje que hay que tener cuidado y vas con el mecánico y dices, ¡wow! Entonces ese tipo de sueños, pero sobre todo los recurrentes son así. ¿Cómo ven, muchachones? Pues a mí se me hace muy importante eso, ¿no? O sea, tomarlo de otra manera los sueños. Claro, positivo. Sí. Porque la gente a veces te habla, la familia dice, trum, recibes una llamada muy temprano, ¿qué pasó? ¡Ay! Soñé. Soñé. Horrible, terrible, ¿cómo estás? Soñé que te habías muerto, que se había muerto tal persona. Así es. Yo creo que es lo que manos aterra, ¿no? Sí, porque el inconsciente manda la cuestión de la muerte, porque la muerte, ¿qué es? Ya en alguna otra ocasión vamos a hablar también de la muerte, pero la muerte es simplemente un cambio. Un cambio. Un cambio que no estamos acostumbrados y que nos duele, más sin embargo. Que nos tenemos que preparar para la muerte. Ni nadie nos preparamos. Nadie nos estamos preparados para eso. Así es, ¿verdad? Entonces, pero lo que sí podemos hacer es saber qué nos deja la vida ante la muerte, por ejemplo, de seres queridos y cosas por el estilo, pero ya lo hablaremos. Ya lo hablaremos, pero esto de los sueños está padrísimo, muchísimas gracias por traernos este tema. Es más, en un momento dado, ya si gustan, pueden llamar, me dicen más o menos qué fue lo que sucedió, y entonces ya les puedo indicar, hacer un análisis de ese sueño, en específico, para la persona, no quiere decir que sea a nivel general de todas las personas. Correcto. Entonces, necesitamos tener en cuenta eso, no es para todas las personas, es específico el sueño para ti. Muy bien. Buenísimo. Tu número telefónico, talleres, cursos, a ver, platicanos. Sí. Miren, estamos en el treinta y tres trece cero siete veintisiete cero ocho, mándenme un WhatsApp. Ahorita estamos trabajando nada más en empresas, todo lo que es el desarrollo organizacional, metas, comunicación, análisis de problemas, más sin embargo, en mis redes sociales, que ya las voy a reactivar, Ceci, porque las había dejado un poquito, este, ahí, en stand-by, algo así, ¿no? Ya lo voy a reactivar, y vamos a hablar de las enfermedades que estamos hablando aquí también, ¿se acuerdan? Muy bien. Ánimo. Ánimo. Eso. Ánimo, Hugo. Que te vaya muy bien. Gracias.